Yarumal en movimiento, vida activa, larga vida. Junto con Indoportes Antioquia en Yarumal, celebramos sus 50 años. Con el programa Por su Salud, muévase pues. En Yarumal, vivimos con toda la energía el día del movimiento. Alrededor de la actividad física como el principal hábito de vida saludable. Y de esta forma, contrarrestar el incremento de los factores de riesgo para la aparición de enfermedades no transmisibles y el consumo de sustancia psicoactiva. ¡Suscríbete al canal!